Te dije todo lo que me provoca, si entramos en confianza no vamos a parar, eso es lo que quiero, vamos a vacilar en lo oscuro. Quiero tenerte todo para mí y yo te lo juro, te lo juro, sé que después voy a querer repetir en lo oscuro. Ahí está y tenemos también el video para que ustedes comparen cómo es que se hace.